Buenos días, soy Pablo Motos y desde El Hormiguero tenemos un programa muy especial para todos vosotros con unos personajes muy extravagantes. Vamos a tratar de una situación muy importante hoy en día y de gran preocupación. Por favor, demos paso a nuestros personajes de hoy. Bueno, doctora, además de nuestros invitados, y hoy también tenemos con todos nosotros a las protagonistas del programa Trancas y Barrancas. Tengo aquí a mi izquierda a la doctora Saez. Doctora Saez, cuéntenos. Pues hoy os vengo a presentar al resto de compañeros que tenemos en la mesa. Pero y esa que viene de un largo que parece una momia, ¿quién es? Yo soy un anticuerpo. ¿Y qué son los anticuerpos? Son proteínas que están producidas por nuestro sistema inmunitario y son producidas cuando detectan un agente maligno en nuestro cuerpo, que se llaman antígenos. Ahora voy a dar paso al virus. Hola, soy el COVID-19 y últimamente todos me conocéis. Aunque intentan combatirme algunas veces con antibióticos, no lo consiguen. Los alquiduchos y esos, ¿qué pican aquí? Yo soy un pseudonoma euruginosa, una bacteria vacilo. La negativa. Bueno, yo soy el streptococcus neumonía, el cual soy el causante de la neumonía y soy una bacteria gran positiva. Suelo afectar más en invierno y en los inicios de primavera y contagio a través de las fotos que se mueven por el aire. Aunque siempre mi sueño ha sido provocar una gran epidemia. Vamos a hacer una demostración sobre cómo actúan los anticuerpos contra estos microorganismos. Los anticuerpos de esta demostración hemos podido ver cómo los anticuerpos luchan contra virus y contra bacterias. Y unas veces pierden y otras veces ganan. Ahora tenemos nuevos personajes. Doctora, ¿sabes cuéntanos quiénes son? Antes de presentarlos vamos a hablar de la batalla anterior. Que como ya hemos visto, no todos los anticuerpos son suficientes para acabar con la bacteria. O sea, la infección. Y aquí tenemos a los antibióticos. Bueno, pues yo soy la gentamicina. Soy un antibiótico que pues tiene un gran espectro. Eso que quiere decir, pues que me puedo cargar a cualquier tipo de bacteria generalmente. Y mi especialidad pues son las pseudonoma aeruginosa. Y yo soy la mosquilina. Y bueno, me dedico sobre todo a pelearme con bacterias del tracto respiratorio. Y bueno, hablo por los dos cuando digo que hay que utilizarnos con responsabilidad. Ahora vamos a hablar de un problema mundial que está afectando en la actualidad. Y es la resistencia de las bacterias ante los antibióticos. Pero tenemos una solución. Porque los alumnos del CEU han encontrado un superantibiótico que va a resolver este problema. Que me crearon en el CEU hace mucho tiempo. Y soy el único que puede combatir a las bacterias. Ahora vamos a ver una demostración en la que el antibiótico va a luchar contra virus y bacterias. Y a veces matará a las bacterias y otras veces no. Y cuando no lo haga, actuará el superantibiótico que matará a todas las bacterias, pero no a los virus, como hacen todos los antibióticos. ¿Cómo es que no le hacemos nada? No lo sé, no sé si no podemos, pero necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. ¿Alguien ha pedido ayuda? Soy el superantibiótico. Uno fuera. Otro también. ¿Cómo es que a los virus no les hago nada? Hoy, junto con la doctora Saez, también tenemos la colaboración del famoso innovacionista que ustedes todos conocen, Miguel Iposa. Por favor, Miguel, cuéntanos tu postura. Muchas gracias, Pablo, por invitarme a este programa. A ti. Bueno, en primer lugar, he venido a este programa para reputar toda la ideología y todos los pensamientos que tiene la doctora Saez. Y, por tanto, toda la comunidad científica que está representando hoy en este programa. En primer lugar, me gustaría hablar de las mascarillas. Desde mi punto de vista, creo que las mascarillas son una dimensión del gobierno. Que realmente las utilizan para tratar de salvar la enorme crisis que estamos viviendo por esta pandemia y esta alarma que estamos viviendo. Y que realmente no tienen ninguna protección frente a cualquier enfermedad que podamos encontrar en el medio ambiente. Disculpenme, pero yo no pienso así. Y eso se puede ver reflejado en los datos que hay en 2019, donde la pandemia todavía no había afectado y no se utilizaban las mascarillas. En estas estadísticas se puede ver un gran descenso de enfermedades de transmisión aérea respecto a las de este año. Y, especialmente, eso se puede asociar a la utilización de las mascarillas. Hablando de datos, del Estudio General de Estadística, podemos ver que una media de 50 euros es gastada por familia en objetos para enfermedades como puede ser gel, guantes, mascarillas... Este chico es gordísimo, pero es que no tiene ni idea. Yo no diría lo mismo de vosotras. Por tanto, como iba diciendo, una media de 50 euros, que se transforma en 1.800 euros durante los tres años que hemos vivido de pandemia. ¿Realmente usted sigue creyendo que no es un intento de salvar esa crisis que estamos viviendo en España? No, no creo que sea un intento. Yo creo que las mascarillas son necesarias y son... la cifra que has dicho es algo que se puede asociar también a recursos médicos que son necesarios en la actualidad. Y, permíteme que le haga una pregunta, ¿usted cree que nuestra salud tiene precio? Bueno, realmente creo que nuestra salud, en parte, sí que tiene precio, pero lo que de verdad creo es que esta enfermedad que estamos viviendo es un intento del gobierno para tenernos controlados a todos. Y, por tanto, para salvar la economía y los fallos que han realizado durante estos años. Por otro lado, me gustaría hablar de las vacunas. Las vacunas que todos ustedes conocen, que todos ustedes, la mayoría, se habrán puesto... Realmente, ¿ustedes saben qué se han inyectado? ¿Ustedes saben qué sustancia es esa que se han puesto? Ustedes conocen la vacuna por su nombre, como Pfizer, AstraZeneca y muchas más. Pero, ¿realmente las vacunas no pueden ser una invención del gobierno para tenernos controlados? Y, por tanto, ¿para seguir siguiendo con esa mentira de la crisis que estamos viviendo en España? No, no creo, porque detrás de cada vacuna hay una gran investigación y un grupo de científicos que pasa mucho tiempo estudiando. Y estas vacunas pasan una serie de pruebas antes de comercializarlas, de sacarlas al mercado. Lo que indica que sí que funcionan y se pueden utilizar. Desde mi punto de vista, rechazo todas sus posturas que ha puesto, rechazo toda su ideología, todas las ideas que tiene, tanto usted como toda la comunidad científica. Encontrándonos delante del problema de la resistencia ante los antibióticos, no tenemos ninguna solución más que el superantibiótico. Este fue descubierto por los alumnos de la Escuela CEU San Pablo, Valencia, en el año 2022. Así que, ya sabéis, si tenéis algún tipo o sospecháis que tenéis algún tipo de infección causada por bacterias, acudid al médico y recuperaros gracias al superantibiótico. Una vez obtenida la receta del médico, siga las instrucciones de toma dadas por él mismo, lea las instrucciones del medicamento y consulta al farmacéutico. Bueno, después de este incidente les pidimos perdón y ahora vamos a ir al área más científica del programa y tenemos con nosotros a Verde y a Azul. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, hoy en el programa de hoy os traemos dos experimentos. El primero lo podéis realizar en casa, pero el segundo os aconsejamos que no, porque no tenéis los materiales necesarios y es un poco peligroso. Primero de todo, a protegernos. Nos vamos a poner en la dos protectores y como veis llevamos bata y guantes. Bueno, el primer experimento consta de un volcán y para ello vamos a utilizar detergente, bicarbonato, vinagre y el colorante que está por aquí. Vale. Bueno, primero de todo añadiremos el detergente, por sabor azul. Echaremos una buena cantidad porque cuanto más detergente pongamos, más espuma se saldrá. ¿Así, no? Sí, más o menos. Después añadiremos bicarbonato de sodio con la espátula. Y también añadiremos una buena cantidad porque... Vale, yo creo que así está. Y lo removeré con la espátula para que quede todo bien integrado. Vale. Después, Ángel, por favor, ¿puedes añadir colorante? Vamos a añadirle un colorante, podéis añadir el que queráis. Hemos elegido nosotros el azul, sí, para darle un poco más de color. Sí, y lo removeremos. Y por último, azul añadirá el vinagre. Y ocurrirá la magia. Veremos un... Hay que añadir una buena cantidad de vinagre y veremos como un volcán en erupción. Sí, sí. Y hay que removerlo así. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos un precioso volcán de color azul. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Pablo? Muy guay, sí, está muy guay. No esperaba que saliese tantas puma. Y nada, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, ahora una semana más. Empezamos con el reto de la semana. Pero ahora me voy a invitar estos. Pero bueno, muchas gracias por invitarme una semana más. Gracias a ti. Bueno, el reto de esta semana es que me ha aprendido una serie de bacterias y a partir de ellas, Pablo me va a decir cuál es todo, qué decir su nombre. Entonces, ¿empezamos, Pablo? Por ejemplo, esto. Vale, esta es... Si no recuerdo, más libros. Así es. Muy bien. A ver, así alguna que sea colorida, bonita. ¿Listo? Esta es... Salmonera. Perfecto. Y, Miriam, ¿cómo te has aprendido? Porque esto no debe ser nada de tarea fácil. Pues con una serie de tarjetas, viéndolas, repasando cada día, se puede. Y, por ejemplo, esta y esta se parecen mucho, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver. La rosa, va. Esta es... Leptospeno. Así es. Y luego, esta que se parece mucho. Bueno, pues, la verdad es que no estoy segura. Yo no estoy más segura, pero yo diría que es Borrello. Esa, que borre ella. Muy bien. Venga, va, una más. A ver, ya puedo tomar una difícil. Esa, que es más distinta a todas. Esta, pues... Yo diría que empieza por C. Prosperium. Creo. Yo no sé nada. Una pista no la puedes dar. No tengo idea. Apuesto por Prosperium. Así es, Prosperium. Muy bien. Este programa está patrocinado por los productos de limpieza de New Wave Cleaning. Bueno, ya hemos vuelto a dar anuncios y ahora vamos con el segundo experimento del día. Y, bueno, ¿cómo es? Vale, bueno. Este segundo experimento, como bien ha explicado Borrello en la primera parte, es más complicado de hacer porque se utilizarán materiales que al final no tenemos en casa, como son el nitrato de plomo, el yoduro de potasio o, por ejemplo, la placa calentadora, los tubos de ensayo. Bueno, para llevar a cabo el experimento debemos seguir los siguientes pasos que son muy sencillos. En primer lugar, mezclamos el nitrato de plomo con el yoduro de potasio. Y al formarse una disolución de yoduro de plomo podemos observar que éste se precipita al ser una sal más insoluble. El segundo de los pasos es calentar el tubo de ensayo donde se ha preparado la muestra, de modo que la temperatura aumente y con ello lo haga también la solubilidad de esta sal, por lo que la disolución se redisolverá. Una vez calentado, sin que llegue a hervir, se mete poco a poco en agua fría y a partir de aquí observamos la magia de la química al formarse una especie de cristalitos brillantes cayendo el precipitado al volverse de nuevo el yoduro de plomo insoluble y formando esta lluvia de oro. Bueno, muchas gracias chicas por habernos invitado a vuestro laboratorio. Gracias a ti, siempre es un placer. Y de hecho, en este laboratorio es donde se descubrió el superantibiótico que hicieron los alumnos del Ejeo San Pablo. Y nada, que es tan brillante como el experimento este que les dedicamos. Muchas gracias chicas. Muchas gracias. A ti. Adiós. 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 Gracias por ver el video.